¿Eres real o eres un NPC? Y decirlo, ¿cómo podrías saberlo? Esa es la duda que se plantea en el segundo episodio de Digital Circus. Cuando el lagarto se encuentra con su modelo de personaje en pose T, se da cuenta de que él no es real. Además, al final del episodio Kane revela que no puede permitirse olvidar quién es un NPC y quién es real. Hoy les hablaré de cómo el episodio aborda la pregunta sobre qué es real y qué no, es decir, el existencialismo más puro. Además de dejarnos la duda sobre qué personaje del circo es también un NPC. Explicaré qué es un NPC, el choque de realidad de Gomigú, por qué Kane le hizo lo que le hizo al final y cómo todos somos NPCs en la vida de las demás personas. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. El episodio se centra en el viaje de los personajes del circo a una aventura en el Reino de Caramelo, donde tienen que ayudar a la princesa, pues unos ladrones se han llevado el camión con el recurso más valioso de todo el reino, el sirope. Pero esta trama no es la interesante, sino lo que ocurre cuando Ponmi y Gomigú tienen un accidente que provoca un glitch que los hace atravesar los límites del juego y caer debajo del mapa. Momento donde Gomigú se encuentra con los modelos en pose T de todos los NPCs del Candy Kingdom. Momento donde cuestiona a Ponmi sobre por qué no se encuentra ni ella ni sus amigos en dicho lugar, a lo que ella le contesta que es debido a que ellos no son NPCs, sino que son jugadores. ¿NPCs? ¿De qué estás hablando? Para quien no sepa, un NPC son las siglas en inglés de Personaje No Jugable, un término usado en videojuegos para referirse a los personajes que forman parte del juego, pero que no pueden ser controlados por el jugador. Su rol suele ser estar ahí para hacer avanzar la trama o proporcionar un entorno dinámico al juego, tal y como lo son la princesa del reino, los modelos sin skin o el propio Gomigú. Esta revelación le hace cuestionarse sobre su propia realidad, llevándolo a una crisis de identidad y a cuestionarse sobre su propósito, ya que si él está programado, entonces carece de libertad. Nada de lo que hace, piensa o siente tiene sentido pues él no es real. Esto también plantea preguntas sobre qué significa ser real. Aquí vemos cómo un NPC desarrolla autoconciencia y puede cuestionar su propia existencia, pero esto quiere decir que posee alguna forma de conciencia o digamos lealma, o se trata simplemente de un conjunto de respuestas programadas que imitan la conciencia de una persona real. En el episodio vimos cómo este personaje experimenta varias formas de nihilismo, es decir, de desesperación existencial. El mismo lucha contra este conocimiento de ser programado argumentando que esto no puede ser posible, pues tiene recuerdos de su propia madre. Sin embargo, ella no se encuentra en ese lugar de los modelos en pose té, por lo que tampoco existe. Sin embargo, él aún mantiene esos recuerdos de ella en su memoria. Recuerdos que sí son reales, al menos para él. Aunque él tampoco es real. Es decir, toda su existencia queda en el completo absurdo. Solo existe para cumplir una finalidad que a su vez es ficticia. Si tú en algún momento has dudado de si eres real, pues eso es el de existencialismo. Para que quede más claro, tú y yo sabemos que somos reales. Nada es verdad. Todo está permitido. Pero tú no puedes saber si solamente soy una IA que crea videos, así como yo no puedo saber si cada vista se trata de una persona que decidió ver mi video o se trata de un error en el conteo de YouTube. Una vez dejando medio claro este tema, volvemos al lagarto, el cual pasa por varias fases al enterarse de su condición de NPC. La primera fase por la que pasa es la crisis existencial, misma que acabo de explicar, pues el lagarto enfrenta lo que en términos existencialistas se podría considerar el absurdo. Descubre que su vida es el resultado de la programación y no de acciones autónomas o de sus propias decisiones. Esto podría ser comparado con las ideas de Albert Camus, quien habló del absurdo como aquel conflicto entre la búsqueda humana de significado y la indiferente naturaleza del universo. Aunque el lagarto es un NPC, la revelación de su propia artificialidad lo pone en conflicto con su propio significado y origen personal. El recordar la cara de su madre, misma que es real para él, pero por los modelos NPCs sabemos que no existe, es una forma de mostrarnos dicho conflicto. De aquí el vato atraviesa por todas las fases del duelo, mismas que les recuerdo que se usan cuando fallece alguien, pero que también sirven para aceptar verdades difíciles. Como en este caso, que es real y que no. Comigo atraviesa por todas ellas. Comenzando por la ira, cuando se molesta con Podme al estar en un choque emocional después de ver su modelo. Misma que se mezcla con la negación, que es cuando se cuestiona sobre qué es él, a pesar de que ya le dijeron que se trata de un NPC. Su negación es cuando da el argumento de que no puede ser ya que tiene recuerdos. De aquí pasamos a la depresión, lo vemos en el piso decaído. Cuando Podme le pregunta que si quiere hablar de ello, él le explica que para qué. Mi vida, mis memorias, mis amigos, son mentira. Después llega la negociación, cuando explica que al ser un NPC sus acciones están predestinadas. Es aquí que gracias a Podme se da cuenta que igual y para él, estos aspectos son reales. Todo depende de cómo lo vea, lo que lo lleva a la aceptación, que es cuando decide ir con Podme al circo como su amigo. Es decir, la conclusión a la que Gumegu llega es sobre el valor de los recuerdos y experiencias. Cosa para la cual Podme fue un punto clave, pues la interacción con ella agregó validación a las experiencias y recuerdos del lagarto como reales. Cosa que toca otro concepto filosófico llamado fenomenología, que no es otra cosa que la realidad se crea a partir de las experiencias vividas. En este caso, para Gumegu, los recuerdos de su madre, así como la amistad con los demás NPCs lagartos, aunque programados, son tan reales y formativos como lo serían para cualquier ser consciente. Y Podme, al ser un ser que Gumegu sabe que es real y validar dichos recuerdos, lleva al lagarto de goma a emprender una búsqueda de su propia autenticidad. De ahí que acceda a ir con ella al circo digital, pues ahora busca vivir de manera que se reflejen todas estas experiencias y elecciones que él ha tomado. Claro, todo dentro de lo que le es posible al ser un NPC. Su final siendo eliminado por Kane de forma tan gratuita es también una forma de ver el existencialismo como algo absurdo, pues todo su desarrollo de personaje fue borrado de forma completamente random. Pero esto también abre una puerta a un punto muy interesante, y es el choque de la misma Podme al ver lo que le acaba de suceder. Ella se siente en verdad mal por la pérdida de su amigo, con todo y que éste no era real. Sin embargo, las experiencias y emociones de Podme mientras estuvo con él sí que lo fueron para ella. Es decir, volvemos a que la realidad se crea a partir de las experiencias vividas. Y sí, se nos puso bastante filosófico este episodio. Sin embargo, la escena de Gomegu siendo eliminado por Kane no solamente es impactante, sino que la reacción de Kane al revelar que no puedo olvidar quién es un NPC y quién no, sumado a esta cara. Es decir, qué cosas podrían ocurrir de colarse un NPC al circo digital o peor aún, si es que eso ya ha ocurrido, y uno de los personajes que tenemos en el circo es un NPC más. Como dato random, creo que será Podme, ya que si el lagarto tenía recuerdos de su madre, que no nos dice que los recuerdos de la vida de Podme antes de llegar al circo son también datos programados. A todo esto les recuerdo que dicho conflicto existencial de Gomegu podría ser debido a la nueva programación que Kane había mencionado al inicio, ya que al inicio de la aventura comenta que se encuentran probando una inteligencia artificial más inmersiva, la cual si bien podría referirse al circo o a la aventura en el Candy Kingdom, creo que hacía referencia a la programación IA de los NPCs. Programación que podría estar tan pinche rota que logró que Gomegu siendo aún un NPC generara autoconciencia, de ahí que Kane decidiera eliminarlo rápidamente para que no se pudiese mezclar entre los demás personajes. La explicación de Kane ante la eliminación de este vato me genera muchas dudas sobre las consecuencias que podrían surgir si un NPC llegase a cruzar de manera exitosa al circo, pero no sobre las dudas de si Kane llegase a olvidar esto, podría referirse a los mismos jugadores. ¿Qué sucedería si un jugador comenzara a dudar sobre su propia existencia llegando a pensar que se trata de un simple NPC? O en caso contrario, ¿qué pasaría si un NPC se convenciera a sí mismo que se trata de un jugador? Dudas que quizás aborden otros videos o quizás no. Todo depende de qué tantos likes le dejen a este video y qué tanto amor legal le den en forma de views y compartidas. Quienes me siguen ya sabrán que me gusta todo este tema de filosofía y el existencialismo, así que no olviden recomendarme qué otros temas quieren que aborden. Y muchas gracias a quienes se unieron ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. ¡Hasta un próximo video, Goldenes! ¡Espera qué!